En el Estado, durante el proceso de participación ciudadana para la consulta popular, el Instituto Nacional Electoral, INE, actuó de manera deshonesta y deficiente. Así lo denunció María Magdalena Rosales Cruz, diputada morenista. La legisladora local dijo que dicha institución debió participar de manera definida con respecto a la promoción de la democracia. Sin embargo, en lo que corresponde a la delegación del INE en la entidad, demostró su ineficiencia y deshonestidad, al mismo tiempo que actuó con premeditación, alevosía y ventaja respecto a la consulta ciudadana. Yo fui testigo, recorrí muchas casillas para ver lo que estaba ocurriendo en cada una de ellas y fueron sorpresas cada vez mayores al descubrir que además de no haber hecho promoción, porque preguntábamos a los ciudadanos de la calle, de los pueblos, si sabían sobre que hubiera una consulta ese día, que dónde estaba la casilla en donde deberían votar, la gente no sabía. Había una gran desinformación sobre que se iba a llevar a cabo una consulta y que Guanajuato es parte de México y que se le debía consultar también. Y nos dimos cuenta que no había información suficiente en la población sobre esta consulta ciudadana. Rosales Cruz reprochó, además, que los ciudadanos de la Comunidad del Cubo, Santa Ana y de Pastita, hayan tenido que ir a votar hasta la Comunidad del Rodeo. Imagínense ustedes quién les iba a informar que era en el rodeo en donde debían votar. O, por ejemplo, en San José de la Luz, en donde mandaron a la población de San José de Cervera y que nadie le avisó a la ciudadanía de San José de Cervera que tenían que votar en San José de la Luz. Esto nos sorprendía más y cada vez que visitábamos una casilla veíamos que no había en el exterior de la casa un cartel que dijera este es un centro de consulta ciudadana, aquí votarán tales y cuales secciones electorales, sino que era dentro del lugar, dentro del espacio y había que buscar en qué espacio había de estar el cartel y si era ahí donde debían de votar. Al concluir, la morenista cuestionó cómo fue que se dividió las secciones electorales y mandó de un polo de la ciudad a otro totalmente en donde la población realmente era imposible que se trasladara. Vuelvo a repetir, de premeditación a la ventaja contra la democracia en Guanajuato porque lo que hizo fue incorrecto, cómo fue que dividió las secciones electorales y mandó de un polo de la ciudad a otro totalmente en donde la población realmente era imposible que se trasladara. Y bueno, creo que por parte del grupo parlamentario de Morena tomaremos las medidas para poder denunciar y por otro lado que se esclarezca esta acción tan deshonesta del Instituto Nacional Electoral y por supuesto que participaremos en las movilizaciones para dejar claro a la sociedad mexicana y sociedad guanajuatense estas movilizaciones que denunciarán lo que hizo el INE en esta consulta. Para el sistema de noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Andrés Martínez, informó Eduardo Chowell Mendoza.